El primer príncipe de Viana nos dejó el mensaje de que Navarra era y es un espacio para las artes y el pensamiento, en definitiva del conocimiento. Y como tal, es la historia de una Navarra que miraba al exterior, al mundo de su época, para nada encerrada en sí misma. Esa interpretación de la historia de Navarra como espacio abierto y de pensamiento es la que reivindico como presidenta de la comunidad foral para el actual tiempo. El premio príncipe de Viana es un premio a la excelencia cultural, es un premio a la vida, a la sociedad actual Navarra. Teresa Catalán cumple el papel de los intelectuales, iluminar desde la crítica comprensiva a una sociedad que nunca para de buscar respuestas. Es la premiada una rebelde comprometida que reflexiona sobre la identidad colectiva frente al vacío, que enseña a aprender y a pensar y que promulga un feminismo inteligente. Aprendí pronto que la música es una agnosis, una forma de conocimiento, una particular manera de pensar, una especial mirada al mundo. Los creadores planteamos nuestro trabajo intentando paliar la necesidad de resolver preguntas. Aunque la enorme frustración del compositor es que partiendo de grandes incertidumbres no conseguimos jamás una respuesta. Hay que mirar a la música como bien social y no a la cultura como instrumento de poder.